hola amigos esta es otra reflexión de dos minutos de tu tiempo y hoy quiero hablar sobre el poder cuántas de ustedes que me están viendo ahorita tienen poder lo quiere tener que estar dispuesto de hacer para conseguir poder porque el mal uso del poder es algo que le ha pasado a muchas personas y es una razón de que mucha gente ha sufrido en este mundo pero tener poder puede ser algo bonito para alguien pero después vienen las circunstancias si usted la utilizado mal podemos ver la historia de lo que pasó con saddam hussein tenía poder pero mire al final como quedó ahorita con cada fin tenía poder pero mire cómo quedó pero también tenemos que verlo en nuestra vida personal especialmente con las parejas con los novios los noviazgos con los matrimonios porque cuando uno tiene más poder que el otro y la utiliza mal y la utiliza para tratar de controlar a la otra persona de una manera que es totalmente incorrecto utilizando el poder puede ser el poder financiero el poder de tal vez inteligencia pensando que uno es más inteligente que la otra persona mirando de menos a su pareja eso ha causado mucha destrucción mucho dolor y en vez de poder ser algo bueno se ha vuelto en algo malo pero sabe cuál es el poder que es bueno es el poder que uno tiene para poder cuidar mostrar amor para sacrificar para hacer todo lo que uno puede hacer para cuidar a la persona que uno ama más cuando uno tiene poder de mover montañas para poder ayudar a personas que tienen hambre que necesitan medicina poder de darles a sus padres cosas que tal vez ellos nunca pudieron conseguir ellos mismos ese es el poder bueno entonces si usted está deseando el poder y usted haría cualquier cosa para tener poder y lo logra conseguir utilicelo para algo bueno para que al final las circunstancias que vengan del poder que usted tiene sean resultados buenos y no sean resultados malos malos muchas gracias hasta luego